¿Era Madison, la verdadera Suprema? En American Horror Story, el tema de las brujas es complicado, ya que como sabemos, todas tienen sus rasgos de las cuales destacan una de la otra. Ejemplo, Queenie, con su poder de muñeca vudú, o Nand con su poder de leer la mente, o simplemente Psittica, o Zoe con su poder de panocha asesina. Pero como sabemos, una Suprema es aquella que destaca en todo, y no titubea en ninguna de las pruebas, ni mucho menos duda de sus habilidades. Y a lo largo de Coven, nos muestran a un grupo de brujas, las cuales apenas están conociendo sus poderes y sus límites. Pero debido a la avanzada edad y a las enfermedades de la Gran Suprema Fiona Good, esta está comenzando a debilitarse, y cuando esto sucede, ya es tiempo de saber quién es la próxima Suprema. Y como todos sabemos, ese lugar lo ocupa su hija Cordelia Fox. Pero, ¿y si te dijera que había una Suprema entre medio de ellas? Es decir, que luego de Fiona, y antes de Cordelia, Madison sí llegó a ser la próxima Suprema. Eso suena medio loco, chico. Yo soy Edgar Robert, y sin más que decir, comencemos. Está claro que cada fanático tiene su favorita, y eso es de respetarse. Y sé que el título del video a simple vista puede parecer muy fanboy de mi parte, ya que como saben, soy un fanático a muerte de Emma. Pero les aseguro que esta teoría ni siquiera es mía. El tema del video lo sugirió Gaston, que es un suscriptor y uno de los modders del grupo de American Horror Story Comunidad, al cual le envío un fuerte saludo y los créditos. Y siendo sincero, a mí nunca se me pasó por la cabeza esta posibilidad, ya que pasa demasiado desapercibida. Pero luego de pasarme más de una semana analizando la situación y viendo varias escenas, les contaré cómo va la cosa y al final les daré mi opinión. Y al final tú decidirás si crees la teoría o no, ya que como dije, ni siquiera es mía. Bien, como todos sabemos, Madison Montgomery era una de las brujas más fuertes de la que la re en aquellos momentos. Pues era a la que mejor se le daba la telequinesis y al usar el fuego a su favor. Y lo más importante, era una bruja a la cual no dudaba en hacer las cosas. Si quería algo, lo tenía, y si no podía poseerlo, ésta hacía lo imposible para que el que lo tuviera no lo disfrutara. Pero como sabemos, Madison falla la prueba de la adivinanza, y según las reglas, esto le impide ser la próxima suprema. Cosa que su maestra, que recién entraba al juego, la pasa sin mucha complicación. La teoría, la cual me estaba contando Gastón, dice que Madison sí llegó a pasar la prueba de las adivinanzas, pero no como se lo pidieron. Ya que ella agarró uno de los objetos de las anteriores supremas. Y si te preguntas el cual es ese objeto, es uno el cual pasa desapercibido, y estoy hablando de la cigarrera. Pues sonará estúpido, y no les miento, yo mismo pensé que era estúpido. Hasta que Gastón me habló del enfoque, el cual hace la cámara a la anterior suprema cuando ésta habla con Fiona. Es decir, que cuando éstas están hablando, la cámara hace un enfoque de por lo menos un segundo a la cigarrera. Y lo curioso, es que a Madison le pidieron encontrar un objeto de las anteriores supremas. Y adivinen lo que pasa cuando Madison se molesta cuando siente que le están jugando chueco. Exacto, toma un cigarro de la misma cigarrera de la anterior suprema. Es decir, que ella sí pasó la prueba inconscientemente. No fue convincente, ¿cierto? De acuerdo. Están cometiendo una grave equivocación. Otra cosa de las que me estaba contando Gastón es algo indiscutible. Y es que cuando Kyle está matando a Madison, justo en ese momento Cordelia está realizando la prueba del Vitalium. Es decir, la última prueba para saber si Cordelia se convertiría en la próxima suprema o no. Pero lo curioso es que Zoe no revive sino hasta que Madison muere. Lo que nos indica que justo cuando nuestra diosa Madison muere, automáticamente Cordelia se convierte en la próxima suprema. Y por esa misma razón es que Zoe revive justo en el mismo momento cuando Madison muere. Mi opinión es que Madison indiscutiblemente era una de las brujas más poderosas. Y hasta la misma Cordelia acepta que Madison era la posible próxima suprema. Deber de toda suprema saliente el identificar a su sucesora. Lo que Fiona no solo rehusó hacer. Hasta intentó asesinar a su sucesora. Entonces, haremos... Así que daré mi opinión sobre las posibles causas de por qué ella falló la última prueba. Tal vez Madison se sentía nerviosa y por eso no podía concentrarse bien. Y para los que me vayan a decir fanboy, déjenme les explico que a pesar de que Madison era una bruja muy poderosa, en algunas ocasiones la vimos sentirse asustada y desconfiada. Lo cual, esa desconfianza era la que la hacía dudar de sí misma. Como por ejemplo, Madison se consideraba a sí misma como la próxima suprema hasta que apareció Misty Day. La cual le plantó cara y hasta estaban a la par. Lo cual hizo que Madison se sintiera asustada y nerviosa de sentir una fuerte competencia. Pero qué pasa, que al Madison deshacerse de Misty volvió a sentir otra vez esa confianza y las ganas de quedarse con el título. Y es en esta parte del video donde se juntan las dos cosas, la teoría con mi opinión. Cuando Madison siente que Cordelia es un peligro, nuevamente se empieza a sentir nerviosa y vuelve esa desconfianza en sí misma. Y hasta lo podemos observar en su cara. Pero supongamos que la cigarrera y todo eso no tiene nada que ver. Aún así, tengo dos posibles razones por las cuales Madison no pudo conseguir el título. No se detienen. Te las contaré rápidamente para no alargar tanto el video. La primera es la que acabo de mencionar. Los nervios cegaron su confianza. Y lo segundo es que Myrtle Snow tenía una clara preferencia por Cordelia. Lo cual no es de extrañarse que le ayudara con esa prueba de la adivinanza. Además de que Queenie pudo ser cómplice de esa trampa. Personalmente no me extraña, ya que tanto Myrtle Snow como Queenie han roto las reglas anteriormente. Y qué casualidad que ninguna de ellas se llevaba bien con Madison. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero algo que deja a varios con la duda es que qué tan poderosa era Madison. ¿Realmente era tan poderosa como para poder decir que iba a ser la próxima Suprema? Créeme hermano, nunca querrás saberlo. ¡Jamás! Bueno, eso sería tema para otro video. Si te ha gustado este video no olvides por favor regalarme tu me gusta. Ya que eso me ayudaría muchísimo. No olvides que puedes comentar algo al respecto sobre esta teoría. O si tienes alguna otra teoría y quieres que llegue un video al respecto en el canal. Y suscríbete para ver más videos sobre American Horror Story. Ya que semanalmente se sube al menos un video sobre esta serie. Ya sea algún top, algún análisis o alguna noticia interesante sobre esta serie o sus actores. Yo soy Edgar Robert y aquí me despido. Guienta. Quien en frente.